Hola, buenos días a todos. Vamos a iniciar hoy esta radiografía de posparto con cuatro invitadas increíbles. Hoy vamos a arrancar este cartel con Colada Ferreiro. Me hace especial ilusión porque es una profesión a la que admiro un montón. Ha sido elegida como psicóloga referente por ABC y además es que lo está petando con su libro Adicta a un gilipollas. Vamos a invitarla para que se una ya a este directo y poder charlar ya con ella. Hola. Hola, Lara, ¿qué tal? Espera, me voy a colocar, ¿qué tal? Muy bien, encantada de poder verte hoy. Es que resulta que Jackman y su mujer se han divorciado después de 30 años. Entonces estaba haciendo una colaboración para un medio que yo no lo sabía. Digo, Dios mío, ¿qué se han divorciado? ¿Esta pareja inmortal? Sí, es verdad, que tienes que estar al tanto de la actualidad. Estamos constantemente viéndote en medios, ¿no? Además, bueno, recientemente muy activa porque, es verdad, están sucediendo un montón de cosas, ¿no? Bueno, pues un placer estar contigo, que por fin estamos juntas, que tenía muchas ganas. Sí, la verdad es que tengo que agradecerte que estés hoy conmigo precisamente por eso. Sé que tienes una agenda súper apretada. Has estado trabajando ahora hasta el último minuto antes de conectarte. Así que, gracias de verdad. Para mí es un placer tenerte aquí al otro lado. Ya he estado hablando un poquito de ti, pero me encantaría que te presentaras, que nos contaras un poquito eso, tu trabajo, tus colaboraciones y también que nos hagas un pelín de esas súper ventas que tienes ahí, Adita o gilipollas, que estás revolucionando, ¿no? Sí, pues nada, mi historia, pues yo empecé a estudiar Ingeniería Industrial, estuve cuatro años, era una desgraciada, no me gustaba nada y el cuarto año se saliendo haciendo ayuda. Dije, hacía un test, ¿no? Que decían, en plan, eres feliz, no, te gusta hacer eso en respeto de tu vida. Y tuve un clic en mi cabeza, me cambié a psicología, que es mi pasión desde niña y nada, y desde ahí pues me encanta. Luego estuve en Estados Unidos, en Nueva York, también estudié allí un posgrado, bueno, he hecho como mil cosas y luego volví a España y formé mi clínica con psicólogas maravillosas y doy clases en la universidad, de psicopatología y bueno, de lo que más orgullosa estoy es de mi libro, De Adicto a un gilipollas. Cuando me dicen quién eres, yo digo, soy escritora de Adicto a un gilipollas, o sea, es mi identidad. Y es un libro para personas que están en relaciones tóxicas, idealmente lo hice para mujeres, porque son las personas que me siguen y me leen, pero también se lo están leyendo los hombres, que es cuando te enganchas a unas relaciones tóxicas como si fuera tu droga, porque igual que hay programas de te enganche a las drogas o cómo te puedes desenganchar, no hay nada a relaciones tóxicas y yo lo que he hecho es lo he traducido con un método pionero y sí, está revolucionando, yo he alucinado, porque ya no solo en España, sino en Grecia, en Polonia, en Latinoamérica, lo están traduciendo un montón de idiomas y bueno, pues muy contenta de poder ayudar a las personas que lo necesitan. Pues sí, en Polonia ya para el 2024, ¿no? Estar allí disponible, además que es un superventas en Amazon, o sea, es una auténtica locura, así que yo te felicito de verdad y no es para menos, ¿no? Gracias por participar en este pequeño proyecto, que es algo, bueno, pues muy sencillito, son cuatro directos cortos, frescos, ¿no? Y lo que vamos a hablar es sobre el posparto, ya sabes que para ti la psicología es tu pasión, para mí el acompañamiento familiar y sobre todo esta etapa con tantas luces y sombras, ¿no? Y hoy vamos a hablar un poquito de la gestión emocional. Entonces, nos situamos un poquito en esta etapa en la que empezamos a tener muchos miedos, mucha incertidumbre, ¿no? Hay un cambio brutal. ¿Qué podemos esperar de esta etapa? ¿Cómo nos podemos sentir como mujer? ¿Qué miedos pueden aflorar? Claro, es muy curioso, pero vienen muchísimas mujeres en esta etapa a terapia, en el posparto, porque nos han vendido una idea romántica de la maternidad que en muchos casos no es así, porque además como hay un sentimiento de culpa de si yo hablo de esto, es como que de alguna forma no soy una buena madre, ¿no? Entonces, está como, para mí, como muy tabú. ¿Qué ocurre? Bueno, primero de todo, hay que hacer un duelo, que un duelo, ahora te explicaré que tengo un pequeñito dibujo, un proceso psicológico de tu vida anterior, es decir, vas a pasar durante los primeros años por una especie de anulación propia, porque al final no hay tiempo, otra persona depende de ti, entonces va, eso es un volcán emocional donde va a ocurrir varias cosas. Por una parte, muchísimos miedos respecto a qué va a pasar con el bebé, cómo va a estar, luego también todo el cansancio físico, psicológico, y en las primeras semanas aparece un concepto que es como una especie de blues que dicen... Sí, baby blues. Eso, bueno, para la gente que nos está viendo es un estado emocional donde estás subidas y bajadas, esto es como la sube, baja, sube, baja, y esto suele aparecer como a las dos semanas y suele durar unos meses. Cuando lloras, como, ¿vale? O sea, de alguna forma estás muy, muy, muy inestable. Eso es normal. Y luego también lo que aparece es la famosísima depresión postparto que yo lo veo aquí en muchísimas mujeres. Incluso hay mujeres que me dicen, la verdad es que tengo la sensación que no le quiero, o sea, que no tengo, o sea, le quiero, pero que no es esa idealización de amo a mi hijo, o sea, que eso es importante también que se sepa, porque es una relación que en muchos casos, o sea, tenemos que ir construyendo porque tú estás muy agotada y aquí hay muchísimas mujeres que se sienten culpables porque no tienen esa idealización de amo a mi hijo y en muchos casos aparece esa depresión postparto porque inicialmente no nos cuentan estas cosas y no nos preparan psicológicamente. Al final tú te sientes culpable, te sientes triste, también hay mujeres que me dicen que les ha decepcionado su marido, que en otros casos no, pero que sienten que no les están apoyando, ¿no? El concepto de mi marido me ayuda ya, detona que a lo mejor hay una mayor responsabilidad. Y todo eso es como un cóctel de, bueno, pues de hormonas, de estado emocional que hace que las mujeres, pues en estas etapas, bueno, pues muchas veces lo vivan de una forma complicada a nivel psicológico. Sí, lo que apuntabas tú de esa conexión, ¿no? Es, me parece muy importante mencionarlo, como haces tú, ¿no? Porque creemos que va a nacer nuestro bebé y vamos a enamorarnos directamente de él. Y ese duelo, a veces, o sea, la palabra duelo la tenemos como identificada como algo muy negativo, ¿no? Y es algo que hay que gestionar y ese duelo está ahí en el postparto. Aunque tengas un parto maravilloso, aunque tengas un bebé como esperabas, aunque todo fluya perfecto, ahí existe ese duelo, como dices, ¿no? Y es verdad que a veces no nos enamoramos del bebé a primera vista, o sí, pero al llegar a casa, bueno, surge un escenario distinto al que esperábamos y no tenemos esos sentimientos como soñábamos, ¿no? De cara al bebé. Y también está bien, también está bien y también irá evolucionando esa relación. O sea, yo, Pablo, mira, he hecho un pequeñito, bueno, dibujo que quiero... Sí, genial. Si lo puedes ver o identificar, ¿vale? Que es ahí. Vale, este es el proceso psicológico por el que van a pasar las mujeres, ¿vale? Entonces, digamos, si ves, hay como seis fases, es decir, tenemos que llegar como hasta el final, ¿vale? Entonces, la primera es como el shock de, Dios mío, o sea, mi vida ha cambiado, tengo ahora una personita que depende de mí y estás un poco como que no te lo crees porque es el mayor milagro de la vida, ¿vale? O sea, es especial, sobre todo en un embarazo, yo veo muchas mujeres que están en esa fase, ¿vale? De shock, de, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Es lo que más deseo, pero por otro lado, bueno, pues es un grandísimo reto, ¿no? Después de ahí, cuando ya nace el bebé y todo eso, aquí la fase dos, que se ve el dos, es como el volcán de las emociones. Hay muchas, es decir, tenemos la culpa, es la principal, ¿vale? De no lo hago bien, no se enamora madre, no estoy súper enamorada de mi bebé, bueno, pues un montón de cosas. No llego a todo. No llego a todo. Y luego hablamos de la autoimagen. Eso es. Como, a nivel psicológico, te sientes fea, no vista, invisible, que luego también es una cosa que quiero comentar. Entonces, bueno, aparece aquí, en esta fase dos, como un montón de cosas, ¿no? Incluso hay gente que, mujeres que tienen ira, tristeza, ira a veces, incluso a la propia pareja o si es un embarazo no deseado, la ira aparece mucho. La depresión de postparto, se ha visto que en mujeres, por ejemplo, más jóvenes, hijos no deseados o con tendencia a la depresión, aparece la depresión postparto, también por esa tendencia natural, porque, claro, no es lo mismo un deseo tener ese hijo, ¿no? O sea, que no. Después de eso, ¿vale? Después de esta fase dos, vamos a pasar a la fase tres, ¿vale? Que es aquí. Que esto es, yo lo llamo el pozo, que es cuando los días son grises, son tristes, son oscuros. Es como que, de alguna forma, aparecen todos los miedos. En esa fase tres, abajito del todo, que es miedo por todo. Es decir, miedo sobre todo, ¿no? Si eres madre primeriza, no voy a saber hacerlo bien, le va a pasar a mi hijo. O, bueno, pues, de alguna forma, resurgen o surgen todas estas cosas, ¿no? Incluso miedo a ti. Hay mujeres que dicen, es que, claro, el mercado laboral, ahora cómo me reincorporo, ha parado mi vida. Bueno, pues, eso es muy complejo, ¿vale? O sea, los miedos, que es aquí, incluso aquí hay mujeres que se autodestruyen en el sentido de no comen, no duermen, tienen esa parte de anulación individual, que también ahora lo veremos junto con la otra imagen, es muy importante tener un sentido de identidad en el posparto, porque si no, de alguna forma, contribuye a esa depresión. Y luego aquí, ¿vale? O sea, es decir, esto puede durar unos meses, también hay que añadir que el no dormir, cuando tú no duermes, es curioso, ocurre una cosa en el cerebro muy interesante. Tenemos aquí la zona lógica, ¿vale? Que es el prefrontal, la zona donde, oye, podemos racionalizar las cosas. Luego hay una carretera y está en el centro del cerebro la amígdala, las emociones. Entonces, cuando no dormimos, desconectamos la carretera entre el prefrontal y la amígdala, entonces tú eres pura emoción. Entonces, esa emoción es todo lo que está pasando. Luego aquí ocurre otra cosa, a lo largo de todo el duelo, ¿vale? Estas seis etapas, que es el fantasma. ¿Ves aquí que pone el fantasma? Sí, ahí lo veo, ¿verdad? El fantasma es muy curioso. Todo esto ha sido fruto de ver a muchas mujeres, ¿vale? Durante llevo casi 10 años como psicóloga, entonces, claro, he ido viendo como las fases. Es la sensación de, como voy a volver a mi vida anterior, a mi vida de soltera, o a mi vida, ¿sabes? Como en plan, a mi gimnasio, a mis viajes con amigas, a cero responsabilidades, porque antes de ser madre, la prioridad eres tú. Entonces, es como todo el tiempo para ti. Y ahora no. Entonces, según como lo tengas, es decir, si tú eres una persona muy activa, ¿no? De preembarazo, donde hacías lo que querías, independiente económicamente, además las mujeres, somos completamente independientes a nivel económicamente. Va a hacer que ese fantasma aparezca más. Como que, de alguna forma, a nivel racional, tú puedes entender que tu vida ha cambiado, pero a nivel emocional, muchas veces anhelas eso. Y ese anhelo, bueno, pues muchas veces también te puede inducir a la tristeza, ¿vale? Que se forma una parte. Una vez que ya has pasado por esto, esto no es lineal, de la 1, a la 2, a la 3, a la 4, tú puedes pasar, puedes estar varias semanas de una fase o en un mismo día y gente me dice, es que estoy entre los miedos, la tristeza, el cabreo con mi marido, bueno, un poco de todo, ¿vale? Luego ya a la fase 4, que es aquí, ¿vale? Que de alguna forma, esto sobre todo, ocurre al tiempo, al año, porque tienes que pasar como todas las fechas, en plan, pues que el niño esté bien, o la niña, que luego tal. Hay que quemar etapas, hay que quemar esas etapas, ¿no? Esa es la, claro, entonces, bueno, pues ya poco a poco vas aceptando y aquí, cuando tú ya estás más tranquila, puedes haber, de alguna forma, bueno, pues conectado contigo, pequeños espacios de autocuidado, es donde muchas mujeres me dicen que está el enamoramiento con su bebé, porque ya no están en la fase logística que también, de vamos, venga, las tomas, de la leche, sobre todo esto además, si das techo, la lactancia todavía, esto es peor, o sea, porque la lactancia, se entúa muchísimo, sí. Se entúa, o sea, eso ya es, si encima ya metemos lactancia, bueno, esto ya digamos que es un proceso mucho más complejo, y aquí en esa aceptación suele ocurrir ese enamoramiento, cuando ya las emociones de forma más primaria, del miedo, de las inseguridades, bajan, puede ocurrir que la relación empieza a ser más real, porque al final es como todo, tenemos que gestionar una relación, entonces, bueno, pues en esa aceptación aparecen, digamos, también esas emociones hacia tu bebé. Sí, porque ahí además, ya has ido, ya has ido, perdón, ya has ido gestionando un poquito la situación, ya has cogido a tu bebé con más seguridad, ya sabes cómo cambiarlo, cómo dormirlo, me refiero, empiezas a tomar un poquito de seguridad, una nueva situación, entonces yo creo que ahí es donde empiezas a remontar un poco, ¿no? Sí, ahí ya se ve la luz, ¿vale? Que es decir, pasa la, o sea, normalmente esto puede ocurrir seis meses, un año, años hasta tres, es un proceso, ¿vale? Entonces, bueno, de alguna forma hay que saberlo, y luego ya estamos en la fase cinco, que es la de aprendizajes, ¿vale? Que ya aprendemos en plan, oye, mira, pues todo, o sea, desde el tema más logístico, de los liberones, ta, o el pecho, es así, 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 que es un proceso. También aprendemos a pedir o gestionar, para mí creo que es básico, espacios individuales, donde tú puedes, oye, pues, pues que se encargue tu pareja, o que se encargue una nani, por horas, también la medida de circunstancias, cada uno lo que se pueda permitir, pero como que aprendes un poco a llevarlo, pero creo que es muy importante el mensaje de esta charla, es que no haya una anulación como mujer, es que me parece fundamental, porque si no, yo me he dado cuenta que contribuimos a la depresión postparto, porque pasas de tener cien por cien el tiempo disponible para ti, a nada, entonces ahí también tenemos que recurrir, pues, de abuelos, de ayuda externa, de alguna forma, para que tú también puedas tener, yo por ejemplo, una pareja, que precisamente venía por este tema, lo que hemos pactado es que de cinco a seis, ella todos los días, ¿vale? De lunes a viernes va a tener su ratito de autocuidado, yo lo llamo Laura Rosa, y él lo va a tener de seis a siete, ¿vale? Donde en casa pues hacen deporte, o hacen, bueno, pues... Toman aire, toman aire, ¿no? Para retomar un poco, pues, los proyectos de cada uno, su espacio, el autocuidado, pero eso que comentabas de pedir, es muy importante, y yo, en el acompañamiento que realizan las familias, que además todo es en el postparto inmediato, siempre a las mujeres les digo que es importante pedir, que no esperen a llegar a esa racha, ¿no? Que pidan desde el principio, porque nosotros tenemos, solemos echarnos todas las espaldas, no solemos pedir ayuda, ¿no? Y ahí en ese momento somos especialmente vulnerables, necesitamos que nos cuide la familia, el entorno, nos ayude de alguna forma, ¿no? Sí, y luego ya estaría la última fase, que ya es como de, bueno, esto ya, aquí se ve en, vamos, la vida de otra manera, ¿qué es el seis? ¿Qué es aquí? ¿Vale? Que el seis es, digamos, una, bueno, adaptación a la nueva vida, que es como un renacer, ¿vale? En el sentido de, la última fase es donde tú ya, bueno, pues gestionas de alguna forma, bueno, pues, tu papel como madre, tienes un equilibrio, de alguna forma, bueno, pues gestionas esa logística, esos horarios, esas horas rosas individuales, con tu pareja, hay mujeres que vuelven al gimnasio, porque al final el tema de, una cosa, ¿no?, que me dicen muchas mujeres, es que la parte física queda muy anulada, es decir, después de lo que supone un parto, a nivel, bueno, pues engordar, a nivel todo, como que eso también les genera mucho dolor, porque se desdibujan, se vuelven como invisibles, no se sienten atractivas, hay ahí, aparte que estás muy cansada, entonces esa parte también, yo en terapia la trabajo, ¿no?, porque forma parte de, como mujer, bueno, pues una área de tu vida, que es la tu imagen, que también es importante, porque es como, no me siento para nadie, no me siento deseadas, de mi marido ya no me mira, es decir, que también hay, después del hijo, yo creo que hay dos tipos de parejas, están las aliadas, ¿vale?, yo he visto personas, que hacen frente común, a lo que supone el reto de la maternidad, y son un equipo, y son relaciones mucho más fortalecidas, como que el hijo les ha unido, en el sentido que son un equipo, incluso hay muchas mujeres que me dicen, es que mi marido es una maravilla, porque nunca me imaginé, que pudiera desarrollar, como esas habilidades como padre, ¿vale?, en la crianza, mientras que luego está el otro tipo de pareja, que yo las llamo las enemigas, que hay veces, parejas, que no están pasando por un buen momento, y deciden dar más pasos, por ejemplo, casarse, tener hijos, como un método de salvación, esa relación, que es un gravísimo... Es muy común, pero es muy común, ¿verdad, Lara? Tú lo ves. Yo lo veo, o sea, de repente, no, yo vienen a terapia y pregunto, bueno, los hijos, ¿cómo se han concedido?, ¿desde dónde?, que para mí es muy importante, y me dicen, no, estamos por una crisis, y queremos de alguna forma ver a ver si nos une más, todo lo contrario, porque al final el niño va a ser un motivo más de discusión, es decir, un hijo no va a unir nunca al principio, quiero decir, va a ser un problema, porque tenemos que gestionar el tipo de crianza que queremos hacer, muy importante, cómo gestionar las relaciones con las familias de origen y la política, que esto, ahora también entraremos ahí, esto es un temazo, los relaciones individuales, entonces, si ya dos personas no eran capaces de ponerse de acuerdo con una tercera persona, va a ser al final, o sea, bueno, una lucha, ¿qué ocurre?, que también es verdad que a la hora de separarse, con el tiempo, la gente me dice que no se separan por los hijos, es decir, que es un arma de doble filo, por una parte te desunen, si es una pareja enemiga donde no tienes, bueno, pues esa gestión sana con tu pareja, y luego por otro lado, pues claro, el concepto de familia, que es como una institución, que no se puede romper, aunque luego siete cada ocho matrimonios en España se separan, según la INE, de alguna forma, como que eso está ahí, entonces yo creo que también es importante, antes del embarazo y antes de todo, tener una comunicación con tu pareja, de qué expectativas, gastos económicos, porque hay personas que me dicen, bueno, es que yo pensaba que después de tener un hijo, pues íbamos a salir todas las noches, como hacíamos siempre, el tema económico tampoco lo han planificado mucho, incluso las visitas de familias de origen y política, y todo eso hace que tengan muchísimos conflictos, y que no se sepan gestionar. Sí, y el tipo de crianza que comentabas ahora, que yo también lo comento mucho con las familias, y me dicen, pero Dios mío, si es un bebé, no, no, pero, o sea, todo eso hay que hablar, ¿no? ¿En qué dirección queremos seguir? ¿Cómo queremos educar a nuestro hijo? ¿Qué tipo de crianza queremos? ¿Qué tipo de seguridad queremos tener en el hogar? ¿Cómo gestionar esos conflictos que vayan surgiendo? Entonces eso es fundamental hablarlo desde el principio, si esa comunicación es básica. Sí, hay cuatro tipos de crianza, que bueno, decir que el apego es fundamental en los tres primeros años de vida, pero luego esto es, bueno, la personalidad y el cerebro se forman hasta los 25 años, ¿no? ¿Cómo va así? Hay cuatro, primero es el autoritario, ¿vale? Que son personas, siempre, a mí me parece muy interesante, hay dos variables que hay que tener en cuenta en términos de la crianza, que es muchos límites, ¿vale? O sea, límites y amor, ¿vale? Son el amor que le das y los límites que pones. Por ejemplo, los autoritarios son personas que dan muy poco amor y ponen muchos límites. ¿Qué ocurre? Que al final es como todo el rato están en el no, es decir, el niño quiere explorar, Dios no les dejas, es como que de alguna forma todo el rato son límites e impuestos, que esto va a hacer que de alguna forma sean niños inseguros, con miedo, bueno, pues a las críticas, pues todo lo que suponen, no van a tener una autorregulación de calmarse. Luego están los permisivos, que de alguna forma les dan, pues nada, no hay límites, aunque les dan amor, y estos niños muchas veces, pues no van a asumir responsabilidades, de alguna forma, bueno, pues como que todos si piden A, B y C, le van a dar todo lo que quieran, por ese ser muchas veces, incluso por la propia culpa de no estar tanto con ellos, porque luego no hay una conciliación de vida familiar con presión. Entonces dices, bueno, la compensación por sentirme culpable, si me piden el iPhone 20, pues se lo da, ¿no? Entonces eso también va a ser muy negligente, porque creamos ninis, ni estudian, ni trabajan, ni hacen nada, ¿no? Que es una sociedad, bueno, pues que a día de hoy, así estamos, ¿no? Como con crisis de valores. Luego está el estilo negligente, que no hay ni amor ni límites. Todos son niños que muchas veces tienen un apego desorganizado. Luego en relaciones futuras de pareja, serán personas incluso en muchos casos ambivalentes, de un día te quieren, otro día no, porque no han sabido sus figuras de apego, son las personas, en este caso los padres, que nosotros dependemos de 0 a 12 años del amor de los padres, de 12 a 18 del amor de los iguales, y a partir de 18 de, bueno, pues tu propia autorrealización. Entonces de alguna forma aprendes que el amor es como negligente, que no te miran, invisible, y eso luego se va a perpetuar en las futuras relaciones de pareja y futuras relaciones que vayas a tener, porque el apego nos lo dan nuestros padres. Si yo no me he sentido querida, o sea, invisible, no reconocida, luego esa herida de reconocimiento, de rechazo, la vamos a tener en etapas posteriores. Y luego está lo que es el estilo ideal, que es el democrático, que sería un, bueno, pues la, digamos, la crianza basada en amor y en límites, que tienes que poner de una forma coherente, es decir, si tú castigas un niño, a mí no me gusta hablar de castigos, me gusta más hablar de consecuencias, cuando tú lo haces con un niño, pues de alguna forma tienes que mantener esos límites proporcionales a lo que se está, bueno, pues lo que está haciendo, que esto luego entronca con la disciplina positiva, que es de, bueno, cómo vas a educar a tu hijo desde esa validación emocional de sus emociones, pero de una forma sana donde el niño también aprenda a frustrarse, porque es muy importante, a la hora también de, bueno, pues de gestionar todo eso. Sí, con el tema de disciplina positiva yo creo que ahí como a veces no se aplica, ¿no? Como debiera, y yo creo que es precisamente, o sea, se puede validar las emociones de los niños y al mismo tiempo, pues poner límites, ¿no? Creo que no va, que no, que no entra en problema. Entonces, vamos a volver otra vez al postparto, aunque este impasse que has hecho sobre, sobre el tipo de crianza me ha resultado muy, muy interesante y creo que muy válido para todo el mundo que nos está viendo, que hay por ahí comentarios, la verdad, muy positivos. Hablando de esa tormenta de emociones que vivimos en el postparto, ¿cómo podemos gestionar? O sea, ¿qué herramientas nos darías a las mujeres para gestionar un poquito esos cambios a nivel emocional, a nivel físico, todo ese plano que hemos ido desglosando, ¿no? ¿Alguna herramienta, alguna afirmación positiva, alguna herramienta de gestión para poder sobrellevarlo mejor, ¿no? Claro, para mí hay tres herramientas que yo siempre le digo a mis mujeres del postparto, que yo digo que te tienes que poner como tres vacunas, ¿vale? Como una triple vacuna. La primera son la parte mental, que son los pensamientos. ¿Qué significa? Todo para mí parte de la actitud que tengamos y la forma de ver el mundo. Es clave las gafas con las que tú veas el mundo y la realidad. Primero tenemos que ajustar las expectativas, es decir, si tú antes llegabas a todo 10, ahora a lo mejor vas a llegar a todo 7. Entonces, están aquí las expectativas, está aquí la realidad, la diferencia entre expectativas y realidad, cuanto más diferencia, más frustrada, más deprimida, más triste. Entonces, es muy importante también saber que en esos momentos no te puedes exigir un 10, que muchas veces sea perfeccionismo, ¿no? Todo eso, bueno, pues tienes que hacer tú contigo misma, bueno, ese ajuste de expectativas. Eso por un lado. Luego, por otro, tienes que reformular tus pensamientos tóxicos. ¿Qué significa? Muchas veces, yo lo veo, las madres, es que vivimos la maternidad desde la culpa. Es como que te machacas, te castigas, en plan de no lo estoy haciendo suficientemente bien, o no sé qué, sobre todo al principio, ¿no? Muchas mujeres me dicen, es que no sé qué le pasa a mi bebé, no me puede hablar, entonces yo me angustio, me agobio, porque no sé si lo que tiene es, no sé, ¿que quiere comer? Bueno, entonces no pasa nada, porque eso al final vas a ir conociendo a tu bebé, yo creo que es un proceso, entonces es muy importante que tú a ti misma, psicológicamente, te reformules y reestructures ideas tóxicas, en plan, mi hijo está sufriendo, me dicen muchas madres, Está sufriendo porque yo no les he identificado sus emociones, no, tu hijo no está sufriendo, tu hijo está muchas veces, incluso llora porque está desarrollando sus pulmones, entonces también, es muy importante como no llevar a pensamientos catastrofistas, porque eso lo que hace es que tú te desregules, que es cuando tú no te sabes calmar, muy importante que las mujeres psicológicamente a nivel mental, que es la primera vacuna, seamos capaces de calmarnos a nivel mental, no les vamos a generar un... porque en un momento dado no sepamos lo que está pasando, no pasa nada, y eso es importante para luego tú poder también transmitir seguridad a tu bebé, porque es muy importante. ¿Dos a nivel? Disculpa, yo siempre a las familias les digo que lo que tienen que hacer es naturalizar el llanto, ¿no? Es la primera herramienta de los bebés, los que les lloran porque no saben hablar, y hay que naturalizarlo, bueno, yo estoy aquí, mamá está aquí, yo estoy para ayudarte, te voy a calmar, y es verdad que ellos no tienen el plano emocional desarrollado, pierden el control con muchísima facilidad, y se nutren de nuestras emociones, es vital, como dices, mantener la calma, mantener el control para poder ayudar a nuestro bebé, ¿no? Y si un día, pues nada, estamos muy triste, se nos va la olla y tal, bueno, vamos a naturalizarlo, o sea, no pasa nada, aquí hay madres que se ponen a gritar y tal, bueno, no es lo ideal, pero bueno, que no pasa nada, somos seres humanos con unas emociones en ebullición, entonces esto es muy importante, luego también, bueno, yo siempre digo que hay generaciones del método estiril que han estado súper traumatizadas, que esto yo aprovecho también siempre que hablo del posparto para decirlo, que bueno, el famoso método estiril, para la gente que no lo sepa, era dejar a los niños llorar prácticamente 30 minutos, a veces incluso toda la noche, y así, digamos que el llanto dejaba de pasar, y las madres sufriendo y llorando, entonces, es muy importante también que tú hagas cosas que te resuenen, es decir, estiril destrozó el apego a generaciones, de hecho hay estudios, se le denunció, bueno, fue muy complejo, al final, también tienes que tener sentido común como madre, o sea, por mucho que leas en internet y tal, si a ti no te resuna, yo por ejemplo, si a mí me dicen, tienes que dejar llorar a tu bebé toda la noche para que no llore, a mí eso no va conmigo, porque yo voy a estar sufriendo en la otra habitación, y entonces me va a destrozar, entonces es muy importante también que alguna forma, ¿vale? o por ejemplo, ¿no? pues hay mujeres que me dicen, oye, pues tengo el colecho, ¿no? que es cuando te pones la camita al lado para estar con el bebé, porque para mí es más como, o sea, que también tenemos que, bueno, de alguna forma, que sea coherente con nuestro método, y también facilitarlos la vida, o sea, que es muy importante a la hora también, tú como madre, bueno, pues gestionar de una forma que sea buena para ti, esa es ya la primera cosa. Y no sentir culpa, y no sentir culpa, porque prefieres que tú estuvieras durmiendo en una habitación apartada que en la tuya, ni por no querer darle la teta y elegir la estancia artificial, ni por querer irte de casa y respirar durante dos horas y tomarte un tiempo, ¿no? Quiero decir, sobre todo la culpa que comentabas, está todo bien y sin esa culpa. Sí, yo siempre digo que la culpa va a salir, y muchísimo, pero no puede gestionar, o sea, es decir, yo puedo ir al supermercado y decir, vale, quiero comer esta, no sé, pizza, pero puedo gestionar mi impulso y de alguna forma comer verduras, es lo mismo, la culpa va a salir, pero la culpa, hay dos formas de trabajar, o bien cambias tu imagen, que significa una buena madre, es la madre que va al colegio a recoger a los niños, ta, 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 entonces te sientes muy culpable porque tu imagen de buena madre no coincide con tus acciones, entonces, o reformulas esa idea de, oye, vamos a ver, o sea, yo soy una mujer individual, necesito mi espacio de autocuidado, para cuidar tengo que cuidarme, y reformulas esa idea, que es lo que hablamos de la primera vacuna de pensamientos, o bien, te explicaré con las siguientes vacunas, ¿vale? Entonces, primero pensamientos, y esta parte me parece fundamental a nivel psicológico, yo es lo que enseño en terapia a mis mujeres del posparto, porque al final es la parte más importante, o sea, siempre todo parte de la mente. Después vamos a lo segundo, que son las emociones, entonces, ahí hay varias cosas, por una parte, naturalizar, normalizar, pues, pues eso, la culpa, la ira, la vergüenza, bueno, pues, un montón de sentimientos, la tristeza que tengas ahí, ¿vale? Siempre gestionándolo de una forma, yo, por ejemplo, les enseño técnicas de relajación, de calmarse, de todo, o sea, tanto de cómo hacerlo en el día a día, pues, respiraciones de pragmática, de tal forma, yo les explico que las emociones es como un semáforo, que tiene tres colores, verde es como un semáforo de tráfico, verde estamos tranquilas, naranjas ya nos ponemos ahí en ebullición, y rojo explotamos, bueno, pues la clave es cuando estemos en zonita naranja, les explico unas de cosas que tienen que hacer, ¿vale? Que entre ellas es, pues, la reformulación, las técnicas de relajación, de tal forma, que vayan a verde, cuando vayan a verde, ya pueden gestionar a su vez, pero es muy importante que su semáforo emocional esté en verde, porque si no, no van a poder gestionar a su bebé, entonces es muy importante también que eso, o sea, para cuidar tienes que cuidarte, y es que para mí es el mensaje que no nos lo enseña y no nos lo dicen, entonces, bueno, la parte emocional es clave, sabiendo que es un proceso complejo, que es maravilloso, pero por otro lado es lo mejor y lo peor, ¿qué te ha pasado? Porque también es, y además en España de corte machista, las mujeres hemos entrado en el, bueno, pues de lleno en el entorno laboral, pero el hombre no ha entrado lleno, en esa maternidad es un papel mucho más secundario, ¿no? Hay hombres maravillosos, pero es verdad que a día de hoy yo creo que hay una desigualdad, que, bueno, pues tendremos que también ir gestionando cada persona con su pareja. Y luego la tercera vacuna son acciones, ¿qué significa? Yo hago una lista de las horitas rosas, que es, pues una hora diaria, una hora cada X días, donde es un espacio solo para ti, pero no para comprarle, ir al supermercado y comprar comida, o ir a comprar la ropa de tu bebé, no. No. Para ti, ¿para ti qué significa? Cosas que te den placer, que te gusten, que te apetecían hacer, ¿no? Y ahí aparece la culpa que la tenemos que gestionar nuevamente, pues hay mujeres que me dicen, mira, me encantaba hacer cerámica, perfecto, pues va a ser tu hora de cerámica, tranquilamente, o me encantaba, pues irme a nadar, perfecto, y ahí es donde entran los pactos con la pareja, que es muy importante, o me encanta ir a tomar un cafecito, no sé dónde, con mi amiga, y lo que tú quieras, pero es muy importante que en las acciones, sean cosas, donde tú tengas tu espacio, tu cuidado, y también en acciones, va a incluir, hay gente, oye, pues dice, con la pareja, ¿no? Que también este es una, también de alguna forma sería, pues yo conozco una pareja, que han contratado una nani, cuatro, tres, cuatro horas los viernes, lo hacen cada quince días, bueno, dos meses al mes, que se lo pueden permitir, y van a tener las horas rosas de pareja, donde habla, pero no se puede hablar de cosas del B, sino de ellos, como conquistarse un poco, como que de alguna parte, de alguna forma, fomentar, bueno, pues la pareja también, porque hay veces, sobre todo esto me dicen los hombres, que en mujeres, como que sienten que él es invisible, como que no está ahí, que ya todo gira en torno al bebé, en las conversaciones de bebé, que no hay eso, ¿no? Entonces, hay veces que hay hombres que me dicen, es que yo me siento en plan, como, o sea, me sentía un estérmico. Desplazado. Claro, desplazado, entonces también es importante, que hay que, los tres focos, es como un triángulo, tú como mujer, de forma individualizada, luego la relación con el bebé, pues es el otro vértice, y luego la relación con tu pareja, aunque si hay madres monoparentales, que también vienen a terapia, bueno, eso sí es importante, pero de alguna forma, que también se saque tiempo para la pareja, y yo creo que, la clave de todo en la vida, es la organización, una organización establecida, es razonable, gestionada, pues puede hacer que también, tú de alguna forma, bueno, pues eso vaya mejor, y te vayas sintiendo mejor, y vayas pasando el duelo, de una forma, pues mucho más natural, con ese, incluso hay veces también, que hay red de apoyos, de mamás, que, pues, que grupos de WhatsApp, un montón de cosas, que también, bueno, les ayuda, y si no, pues pueden venir a terapia psicológica, que también podemos ayudar en ese sentido, porque a lo mejor, pues ese desbordamiento, de, bueno, pues no nos hagan gestionar, que también estamos los profesionales de la salud para eso. Claro, en torno a eso, Lara, ya para ir terminando, hablábamos antes del baby blues, de la depresión postparto, que son un poco los cuadros más característicos, que se dan en el postparto, ¿no? Hablamos de esa terapia, con profesionales de la salud mental, ¿no? Como serías tú, luego al final comentaremos, cómo poder contactar contigo, si alguna de las personas que lo está viendo lo necesita, pero cuéntanos, ¿cómo identificar que realmente hay un problema? Porque ese baby blues es algo muy común, que es como una tristeza, bueno, ya antes habías hablado de ello, un subir y bajar de emociones, pero es algo que entra dentro de la normalidad. ¿Cuándo hacemos ese click? ¿Cuándo podemos identificar que realmente hay un problema, que tiene que ser tratado y acompañado por un profesional de la salud como tú? Claro, o sea, primero, si se mantiene en el tiempo, ¿vale? Si son dos semanas, tres semanas, un mes, tal, bueno, pues eso es algo normal, que se va a ir de forma natural, pero si no se va de forma natural, ese es el primer síntoma. Luego la intensidad, es decir, si tú sientes que no vas a menos, si no vas a más, también hay un problema. Luego si esto, al mantenerse en el tiempo, tiene disfuncionalidades en tu vida, es decir, no duermes, no tienes energía, tienes pensamiento de muerte súbita, o de que tu vida no tiene sentido, o sentimientos de culpabilidad durante muchas semanas. Si eso se mantiene en el tiempo, tú empiezas a notar que estás muy deprimida, que al final, de alguna forma, has intentado hacer un montón de cosas y no se pasa, incluso te has leído libros, lo has consultado con tus amigas, y eso se mantiene en el tiempo, sobre todo al final, en psicología siempre es un tema de cronicidad de tiempo, porque no es lo mismo un tiempo de seis meses, que forma parte de un proceso natural, que si se mantiene en más de seis meses. Luego la intensidad de los síntomas, y luego la disfuncionalidad, siempre son estas tres cosas. Entonces al final, si esa disfuncionalidad afecta de forma social, de forma permanente, de forma de autocuidado básico, o de las funciones vitales, de dormir, comer, pues eso sí que son síntomas, que yo recomendaría que se venga a terapia, porque muchas veces vienen muchísimos meses después, cuando eso ya está más cronificado, porque hay depresión postparto, ansiedad postparto, incluso psicosis postparto, bueno, hay un montón de cosas, que esos síntomas, pues se tienen que gestionar, y entonces si se mantiene en el tiempo, pues que vengan a terapia. Sí, y también no solamente, en lo que sintamos nosotros, que no haya un momento de luz, o sea, ese sentimiento de estar siempre a oscuridad, en ese pozo, que antes te decías, yo le llamo el pozo, y nosotros en las formaciones que hacemos de postparto, le llamamos el inframundo, porque llega un momento en el que está tanto la sexualidad, la maternidad, la muerte, en un plano como muy inferior a la capa que vemos, y está ahí pues trabajando, y bueno, creando todos estos problemas a nivel emocional. No te licio más, Lara, gracias por reservarme este ratito, para este proyecto de Radio Racial Postparto, me encantaría que te despidieras, nos contaras dónde contactarte, cómo puedes ayudar a muchas mujeres y familias que están ahí, y también la importancia, comentar por último, la importancia que tienen solamente las mujeres, identificar estos problemas, sino el entorno, yo puedo sentir que no hay luz, puedo sentir que no resuelvo, puedo sentir todo eso que comentabas, pero ¿qué pasa con el entorno? Otra vez volvemos a cargar toda la presión sobre nosotras, y lo que sentimos, ese entorno que está a nuestro lado, si hay pareja, la pareja, si no la hay, bueno, pues siempre hay alguien, familia, gente que acompaña esa maternidad, también es importante comentar, cómo podrían identificar que realmente hay un problema, si la mamá en ese momento no es capaz de tampoco identificarlo, que eso puede pasar, ¿no? Eso puede pasar, bueno, primero la comunicación de forma, ¿sabes? abierta con esa persona, de oye, ¿qué tal te encuentras? ¿cómo estás? Lo primero que tienes que preguntar es por sus emociones, luego validarlas, en plan, te entiendo, ¿vale? de alguna forma, y luego ofrecer ayuda, es decir, mira, no sé qué te parece, o he visto este libro, o he visto esta psicóloga, o te vendría bien, o te regalo, hay gente que les ha regalado cuatro sesiones de terapia, y vienen aquí, es decir, o sea, que se le han regalado, su propio reapoyo, su madre, sus amigas, su pareja, o sea, que también en este caso, tú lo vas a notar, porque lo más importante es ver cómo está esa persona, es que es muy fácil, si tú eres una persona observadora, por el termómetro emocional, ¿cómo ves a esa persona? Si está triste, deprimida, y se mantiene a lo largo del tiempo, ahí tienes que hacer una intervención con esa persona, de una forma muy cariñosa, muy pacífica, y ofrecerle todo tipo de ayuda, pues para que, de alguna forma, también se pueda sentir bien, que para eso está nuestro reapoyo, que yo creo que es básico, es que si no nos apoyamos en la gente, también saber pedir ayuda, pero si no, identificarlo, pues para ayudar, incluso te puedes ofrecer, oye, pues esas horitas de cuidado del niño, donde tú a lo mejor luego dices, venga, pues yo te cuido, tal, y tú te vas a, de alguna forma, hacer, bueno, pues eso es fundamental, la red de apoyo en estos momentos, para que te puedan sostener también. Sí, así, así, tener en cuenta que la psicología, o sea, a veces no hay que tampoco esperar a que exista un problema, más real, quiero decir, es un momento de mucho cambio, el que viene genial, acudir a un profesional que te pueda dar herramientas, para que tú lo gestiones mejor, te sientas más acompañada, y todo fluya, pues de una manera mucho más positiva. No te ocupo más tiempo, gracias, Lara, de verdad, te debo una, por estar aquí conmigo, con esa agenda loca que tienes, despídete, y cuéntanos dónde pueden contactarte. Y bueno, pues en este caso, en Instagram, que es psicóloga barra baja Lara Ferreiro, y luego en mi correo, info arroba laraferreiro punto com, o bien llamando, mandando un WhatsApp, al más 34, si son 0 4 26 21, que tengo una persona maravillosa que atiende, que lleva la administración de la clínica, y al final, pues en cualquier cosa, que nos escriban, que yo para eso estoy, para ayudar, y luego también en mi canal de YouTube, que es psicóloga Lara Ferreiro, tengo vídeos divulgativos, de cómo gestionar el duelo, las emociones, bueno, pues que cada uno utilice todo para avanzar, porque esto al final es una etapa, y que forma parte del aprendizaje de la vida. Pues esta ha sido una radiografía del postparto, maravillosa, de la gestión emocional, gracias de nuevo Lara, gracias, y que pases un feliz día, un abrazo enorme. Un besito muy fuerte, adiós. Chao corazón. Chao.